Música Combinar, oh, combinar Ay, 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 ay Aquí están viendo mis ojos verdes Es sublime Entonces me dijo Mándame una foto donde no tengas nada Y le mande mi cuenta bancaria ¿Será que me dará dinero? Voy a pobreza, viejo Llegan las vacaciones y vuelve el verano La escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano Es como Es el mismo El de la beca Usted cada cuánto se alimenta Yo me cuelo en la sala de cine Hablar alto Para que la gente me tire palomitas Y así poder comer No, 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 no Hola, amorcito ¿Cómo estás? Hola, Roberto Solo quería agradecerte Por los útiles escolares Que le compraste a mis hijos Sus zapatos Y sus tenis Y su mochila nueva Y por los mil pesos Que me diste Y gracias por comprarme el gas No sé cómo agradecerte tanto Que hiciste por nosotros Pero ayer me habló el papá De mis hijos A ver, la verdad No, no, no No Y me dijo que volviéramos Y ya estoy con él otra vez Perdóname Me siento muy mal por ti Y yo tengo la culpa Un último favor Si tendrás 200 pesos Esa cosa ni sentimientos tiene Mujeres ligando Te doy tres opciones Me besas Te beso O nos besamos Uy Uy, uy, uy Hombre ligando Observa Analiza No hace nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay La traigo muerta ¿Por qué te enfadas Si solo es una broma? La broma Ay, Dios No quiero darte La oportunidad Ay, Dios Es que me motiva Ay, Dios Que asco Hermano Hola ¿Qué hiciste, hermano? Estoy cansado, jefe Reunión familiar Tío ¿Y las novias ¿Cómo van? Yo ¿Y las amantes ¿Cómo van? Oh, oh, oh El más capito El más capito A ver, a ver, a ver Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Bien sabrosa Dato curioso Número 5.728.362 Sobre cine Todas las películas Basadas en hechos reales Se encuentran En el mismo universo Oh, my God Oh, my God Bota, es verdad Es verdad, chicos Estoy flipando Mi parte favorita De lavar los platos Ay, wey, no, no No, no, no Mi parte favorita De lavar los platos Que asco, hermano Estoy cansado, jefe Refrigerador Z flip Mientras tanto En el bus Cuidado con los cuernos Al bajar Gracias Si el timbre no funciona Grite como Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Soy loco La última cena La última Chela Oh, my God Cuando tu perro Ayuda a tener La herencia Más rápido Compartan Compartan Muchachos Compartan 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 Mi mamá No crió Ningún pendejo Yo Me fui formando Solito Bien pendejo Señora Viéndome feo No se me va a quitar Los morenos La verdad Las cosas como son Las pibas de secundaria Cuando se llega La hora de recreo Quiero que se repita Médico Tienes una enfermedad Muy, muy Rara Paciente ¿Cuál es esa enfermedad? Médico No se ¿Quieres ponerle un nombre? Oh 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 En otra Rara noticia La gente pide noticia La gente pide noticia No No Me va a tragar La pobreza Voy a hacer Lo que tenga que hacer Para estar bien Joven revela Que el suscriptor Que le pagaba más Por sus fotos En Only Era su padre ¿Cómo? Mientras tanto En el Tok Tok Cuando tienes hambre Y quieres comer gratis ¿Solución? Hablarle al intenso ¿Cómo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Otra vez Otra vez No Ahora mismo lo mejor Mamá ¿Viste en algún lugar Las flores Que me regaló mi novio? Sí, hija Las puse en el En el En el ¿Dónde? Ya no dejen a los de medicina Hacerme Re confundido Banda Re confundido Mira bro De comer puras Sucaritas Uy, uy Uy, uy, uy Vanda, vanda Vanda, vanda Vanda Puro ChocoCrispys Ay, ay Oh my god Oh my god Vanda, vanda, vanda Vanda, vanda Vanda Esto va a ser legendario Nuestra batalla Será Legendaria Me pegan en tres balanzos en la pierna y lloro Mi papá Me pegan en tres balanzos en la pierna y lloro Mi papá No va Arriba los fieles Piqué Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por audiencia a la membresía del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso a los partner del canal Prefiere mil veces lavar dinero Que trastes Y Query Demasiado fiel para esta generación Ryan Lay Cada día más esquizofrénico Joel Que se vaya volviendo Porque ya lo están pidiendo para navidad Gene Player Cuidado Te vende harina Pero no te da descuento Bruno Man Lo están pidiendo para navidad